Bueno nosotros estamos ahora mismo en Parque Nacional Nakundalu, un lugar super lindo, un bosque super hermoso, es super difícil de llegar acá la verdad por ese camino que ustedes vieran eso no es fácil de saber dónde estás yendo pero ahora vamos a ir y ver el salto. Atrás se puede escuchar el salto, entonces eso va a ser furetazo. Yo creo que este salto acá es el salto más hermoso en Paraguay. Yo creo que es la más linda de todos. Nosotros vamos a bajar, vamos a ir por la selva y vamos a bajar para que tengamos como la vista desde abajo. Nosotros estamos aventurando a full hoy. Estábamos en Iwazú antes, hoy en Brasil pero ahora estamos en Paraguay baby. Lo mejor. Dicen que el sendero es medio difícil pero vamos a ver nosotros somos expertos. Dicen que el sendero es medio difícil pero vamos a ver nosotros somos expertos. Bueno llegué a la parte de abajo muy mojado todo este sendero super loco está pero vamos a ver. ¡Oh wow! Super hermoso acá por la orilla. Yo estoy muy loco. Es muy húmedo acá y es un poco difícil pero quiero esta vista de acá arriba. Casi me maté viniendo acá para ustedes. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Muy! ¡No! 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 Ahí está Sack. Yo llegué acá a la cima de esta roca. Esto era súper peligroso para llegar acá. pero mira que vista tenemos bueno ya saben, si quieren venir al mejor salto en Paraguay, la funda U ah 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 ah